Yo no sé si está allá Fabricio, pero me gustaría saludarlo. ¿Estás por ahí, Fabri? Sí, claramente, y se me subamos la boca, entre lo de Pitao y lo de Juan Carlos, ya está. Me encantó. Bueno, mirá qué locura, ¿no? El otro día me decía mi productor, pero Macu, ¿no vas a hacer política? No, muchas veces no hago política. Hoy voy a hacer, como recién decía Fabricio, tengo a Damián Dipache, que sabe todo de consumo, es un trabajador. Es incansable, es incansable, tiene todos los datos, todo, 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 todo. Y aparte es un amigo, es como vos. Entonces me agarra y arranca y ya está, ¿me entendés? Así que bueno, no, y después todo placer. Vos con los vinos, Juan Carlos con el whisky. Y bueno, y Luciano, ¿cuántas veces fuiste a Italpast vos? Mirá, mirá, con Pedro el otro día nos cruzamos en un restaurante y recordamos que le debo la visita, nunca fui hasta Campana. Ah, no te puedo creer. No, no, no. Ahora que están en el Faena, quizás vos, dice que él está los miércoles y los viernes, el restaurante está ahí, en el Faena, viste, que bueno, el restaurante... Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Así que quedamos que, ahora que me quedé más cerca, no tengo excusas. Pero bueno, sé quién es, obviamente, y lo admiro como persona, y ya sé que algún día voy a disfrutar de su lugar. Es una maravilla. Mirá, el otro día aproveché porque fui a presentar la inauguración del nuevo Windham de Campana. y bueno, cuando estaba ahí, lo llamé a Pedro, le digo, che, Pedro, estoy en Campana, en la ruta, en el Windham que da en la ruta. Le digo, ¿por qué no te venís? Y ya compartimos un rato acá. No, 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 no puedo, porque bueno, era justamente un miércoles, acabás de decir vos que los miércoles están en el Faena. Y, pero te espero a comer mañana. Así que me quedé al día siguiente y me fui desde el hotel solo con él. Así que con él, la mujer, y con Luciano, que estaba, que vino también, hicimos un vivo. Es un lugar maravilloso. Sí, qué bueno. Sí, sí, sé que lo tengo que ir. Sé que lo tengo que ir, sé que tengo que ir, así que ya iré en breve. Bueno, bueno, cuando quieras ir a Campana, estoy para acompañarte. Me divirtió mucho. Le damos una alegría. Bueno, ¿en qué andás, Fabricio Portelli? Porque vos llevas la agenda de los vinos en la Argentina, prácticamente. O sea, sí, es muy importante la visita de esos enólogos y de esa gente que viene a calificar los vinos, pero vos estás en todo. O sea, quería hablar un poquito con vos y que me des esos datos. Y te cuento algo antes que empieces a hablar. Voy a empezar a hacer algunos vivos. O sea, suponete, esta nota con vos ya la estaríamos haciendo también en un vivo de Instagram. Así que voy a molestar a mis amigos para que lo hagamos. O sea, vamos a hacer la grabación para la radio y el Instagram para hacerlo como si estuviéramos ahora en vivo, ¿no? Que no lo he hecho de vago, que soy nada más. Igual ya lo hicimos en algún momento, ¿te acuerdas? Sí, hicimos un vivo con vos. Pero, espera, espera. No solo que hicimos un vivo con vos, que si no después yo hablé con muchos enólogos. Gracias a ese vivo con vos. Muchas gracias. Vamos todavía. Bueno, mirá, te cuento. A ver, cada año que arranca Argentina siempre le para sorpresas, pero el vino es como una burbuja. Independientemente de que es parte de un sistema económico, en este caso. Pero la verdad es que hay algo que es súper lindo, que la calidad del vino nunca afloja. Por más que se venda menos, por más que la gente esté más complicada, la gente del vino sigue haciendo bien las cosas. Con lo cual hay que esperar a que el viento cambie para que todos los demás puedan disfrutar y que quizás en el mundo también se pueda exportar más vino argentino. Sacando eso de lado, que mi postura y mi lugar, si querés, es privilegiado porque me dan los vinos para probar, porque cuando vienen acá a Buenos Aires pasan a visitarme, a contarme lo que hacen, porque cuando voy yo para allá me reciben y qué sé yo. Lo que te puedo contar es que van a pasar muchas cosas este año. Creo que es un año súper interesante en términos de novedades. En lo particular, nada, largo un streaming de vinos, se va a llamar One Story, largo un reporte de vinos. Pará, qué bueno eso. ¿Cuándo alargás el streaming? Qué bueno, dame algún detalle. El streaming lanza el 2 de mayo y a partir del 7 de mayo arrancamos con la programación de 19 a 20 o vivo, ¿no? Porque el fin del streaming es que sea o vivo. Claro. Así que yo voy a traer un programa que se llama Vinerama, Joe Fernández va a traer un programa que se llama Late Wine Show, hay otro programa que se llama Wine Table, que son los jueves, los viernes va Marino Beltrame, y los lunes van Sofima y Leone y Sol Tony, que son dos Omele con Dama Juanas. Así que nada. Equipazo, qué lindo, te felicito, qué lindo proyecto. Está lindo, está lindo, está lindo. Después el reporte, que es poner todos los vinos que pruebo en el año en un mismo lugar, como vos decías antes, esa gente que viene de afuera a probar vinos a calificar, bueno, yo vivo acá y pruebo vinos todos los días, así que nada, voy a juntar todo y lo pongo en un reporte que se llama Reportel y Juanas. Hay una publicación chilena, y está también Descorchados, que hacen algo así, ¿no? Bueno, Descorchados es una guía, yo trabajé con Pato Tapia hace muchos años, después tenés, ponerle buen Twitter o de buen advo, que vienen a ser como los referentes internacionales, personajes como Timar, que como James Hacking hacen lo mismo, pero repito, ellos vienen dos semanas, tres semanas, un mes. Claro, no, no, me encanta, me encanta, me encanta que lo hagas vos y que estás todos los días probando vinos. No, y a ver, vos lo decías antes, me encanta probar vinos del mundo, me encanta, pero eso me sirve solo a mí, y para entender cuán bien estamos nosotros, o cuánto nos falta. Los mismos son vinos argentinos, estoy acá, le hablo al público argentino, vos antes decías, Radio Mietes, Fogares, donde sea, mis amigos toman los vinos que yo tomo, no sé, a ver, vos tomás vinos que yo tomo, o sea, compartimos el futuro. Total, total. Para, el otro día te vi en la Malvequería, yo no sé si vas cotidianamente, si es un negocio tuyo, pero es un lugar que también vos le hablas mucho sobre ese lugar. Si la Malvequería fuese mía, viviría en Miami yo. No, sí, de hecho ahora estoy acá. Ah, estás en la Malvequería, contame, invitame un día que no la conozco y que me dan muchas ganas de ir, pero cuando estás vos, cuando estás vos que me divieres. Escuchame, compromiso asumido, nos juntamos a almorzar acá y nos ponemos al día con el vino. Dale, hablamos de todo un poquito. Contame de la Malvequería, ¿por qué estás ahí hoy? ¿Por qué hoy estás ahí? A ver, en realidad, yo hace desde la pandemia que asesoro acá con el tema de vinos y lo utilizo más como mi casa, en realidad. Ah, es bueno. Es una oficina, no, y ayer hicimos un evento, hoy viene una degustación, salí de la red, me viene para acá una degustación. Nada, e intentamos que todos pasen por acá. Ayer estuvo Carimuzzi, hoy estuvo la gente de Otronia. Nada, es un lugar bastante reconocido en términos vínicos. Acuérdate que la Malvequería y la de Jesús es lo mismo. Claro, decinos la dirección, es donde eso. Es la esquina, la esquina de Borruchada y Cabrera, en pleno Palermo. Claro, qué linda, que me encanta, me encanta lo de Jesús, me parece un lugar soberbio. esto es lo mismo, nada más que están, son casas pegadas y lo que decimos es que entre los dos hacemos el temple de la carne y del vino, donde la Malvequería pone los vinos y Jesús las carnes. Así que, nada, la vas a pasar lindo. Y nada, tenemos más de 300 etiquetas, hay como 7 sommeliers que están siempre dando vueltas por ahí, intentando compartir y hablar de los secretos no solo de Malvec, sino también de todos los vinos argentinos, pero bueno, como el 17 de abril fue el día de Malvec y estamos todavía en abril en vez de Malvec, obviamente se llega a todos los focos, ¿no? Obvio, ahora me vas a hablar sobre el Malvec. ¿Quién es el dueño de lo de Jesús? ¿Quiénes son los empresarios? No, es uno solo, Martisa Martino, que era el dueño de Janio. Martín, en su etapa anterior se dedicaba, siempre se dedicó a entretener a la gente por el dueño de los Thailand, ¿viste? Los parques de diversiones de los shoppers. Ah, sí, claro. Entonces, nada, siempre, es como que siempre le dio alegría a la gente, bueno, y ahora lo hace desde la malvegría de lo de Jesús y es un personaje lindo también para conocer. Bueno, genial, espero que me lo presentes, me encantaría conocerlo y hablar con él, obviamente. Obvio, dale, así será. Bueno, fue el día del Malvec y la Argentina con el Malvec es más o menos como la Argentina con Messi, ¿no? A ver, en realidad, sí, pero no, sí porque el Malvec es el Messi de los vinos argentinos, no porque Messi es el... A nivel mundial, claro, claro, claro. Y al Malvec le falta todavía. Claro. No porque le falte calidad, le falta inversión para hacerse más conocido y ahí es donde volvemos para atrás. Sí, el Malvec hizo todos los deberes, volví a la Argentina, hizo todos los deberes cualitativamente, bueno, vos conocés a varias bodegas, a varias bodegueros, la verdad que la calidad, la diversidad, hay vinos, estoy en una mesa que habían pedido un vino de Jujuy y terminamos probando un vino de Chubut, o sea, el de más al norte y el más al austral. Sí, me encanta, te iba a preguntar por la explosión de lugares de productores de vino. Pero te estoy hablando de una mesa, no te digo común, pero una mesa normal, entonces, en un país donde vos tenés tamaño de diversidad, evidentemente, las cosas con el vino se están haciendo bien. ¿Qué es lo que nos falta para poder consagrarnos, para poder consagrar el Malvec? Y más inversión, porque si vos vas a invertir en comunicar el Malvec en los principales mercados, y comunicar significa comunicar con el cartel. Pará, Fabricio, cuando vos decís más inversión, ¿estás hablando de esto, de inversión publicitaria o más inversión en las, digamos, en las bodegas y en la producción? No, no, el vino hizo todo bien, ahora lo que le hace falta es comunicarlo más, entonces, ahí es donde vos decías, che, Messi, bueno, por eso, por ejemplo, hace menos de un mes, Trapiche hizo una jugada para mí maestra, porque se asoció al club de Messi, al Inter. Automáticamente, al ser Trapiche, Malvec, reserva, el vino oficial del Inter de Miami, no de Messi, pero del Inter de Miami, que es el equipo de Messi, todo el mundo quiere ese vino. Claro, muy buena movida de marketing, muy bien. Muy espectacular, ¿entendés? Con un palo verde lograron llegar a todo el mundo. Bueno, a ver, obviamente, un cartel en Times Square va a salir carísimo, un cartel en Oxford Circus en el otro va a salir carísimo, o sea, es necesario invertir mucho para que el consumidor global conoce Malvec, no solo los profesionales del vino. Bueno, hasta que no hagamos eso, el Malvec va a seguir siendo una linda... A ver, va a seguir jugando, pero no va a salir campeón como si la Selección Argentina a ver... Totalmente, clarísimo, espectacular la explicación. Contame, ¿lo de Trapiche es Trapiche o es Peña Flor el acuerdo con la empresa? O sea, Trapiche es una de las bodegas de Peña Flor, pero el acuerdo... Claro, 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 no, me refería si era esa bodega o si era toda la empresa. De hecho, lo lindo es que tienen un wine bar en la cancha, en uno de los corners donde vos te sentás a tomar la copa de vino, yo no fui, vi fotos, y creo que esta semana había un evento. O ya fue o está por ser y te sentás en el wine bar y vienes de un corner a la altura del pasto, ve la cancha. Mirá que buena, que buena estrategia, buenísimo el tipo de marketing de ahí, bien, la pensó bien o alguien, alguien pensó. Sí, Juan Schamberg que es uno de los... Sí, la conozco, lo conozco, Juan, cuando termine el programa hoy lo voy a felicitar, no conocí a ese momento. Felicitarlo porque él fue el que se le ocurrió y cuando fue a darle el over del barrio y le dijeron a vos estás loco y a veces de la locura surgen cosas copadas. Pero por supuesto, hablame de esa extensión porque antes un poco le estaba más acotado a Argentina, a Mendoza, más alta, a La Rioja incluso, yo tengo mi corazoncito ahí porque mi ex mujer y mis hijos, mi ex mujer es de La Rioja y la mamá de mis hijos que aman chilecito y los blancos, etcétera. Obvio. Y los tintos también. Pero hace 20, 20 y pico de años por ahí no había esta explosión que hay ahora de lugares, ¿no? No, vos tenés una Argentina tradicional vitícola, si querés, donde Mendoza principal, provincia 80%, San Juan la segunda, bastante lejos, pero segunda al fin. Ah, San Juan, me olvidé, La Rioja cuarta y después ya se agrupan en otras cositas. Hoy por hoy hay vinos o hay vides plantadas en 18 provincias. ¿Qué significa eso? Que los cenólogos se animaron a desafiar límites. Límites que antes estaban dispuestos, ¿por qué? Por las tradiciones. Entonces, con más información y más tecnología, vos hoy podés tener un vino como el que estoy tomando yo ahora, un vino noir de Chubut, el viñedo más austral del mundo. Claro, qué bueno. Para poder tener ese viñedo no solo se tiene que haber ocurrido, tenés que haber tenido la plata para poder tener los aspersores necesarios para que cuando baje la temperatura a 0 grados se prendan y eviten que la uva se hiele, porque ahí hiela 12 veces al año. Con lo cual, sin esa tecnología sería imposible tener ningún cultivo. Entonces, a veces, vos podés desafiar intelectualmente, pero también tenés que tener recursos para lograrlo. Bueno, ¿qué se van combinando estas cosas? Vos creo que habrás hecho Palmalal, Costa y Pampa. Sí, claro. Bueno, vos fíjate ahí, ¿qué hicieron? Llegaron acá, cerca del mar, Miramar de Plata, qué linda la bodega acá, todo muy lindo, otro tipo de paisaje, más verde, a 12 kilómetros en línea recta del mar. Lo primero que hicieron fue, bueno, pongamos Madrid y Cabernet Flan, porque somos argentinos y Cabernet Flan porque está de moda. No tuvieron que levantar, porque no iba, no maduraba. Entonces pusieron Pironol y Blanca y hoy están haciendo algunos de los mejores blancos de la Argentina. Mirá vos, las otras variedades no, y después sí encontraron estas otras dos. Porque no todos los lugares son iguales, hay lugares, ahí en Jujuy vos tenés el ciclo de madurez larga, está muy cerca al sol. Y en la costa tenés el ciclo de madurez corto, al igual que en el sur. Claro. Hay variedades para todo. El enólogo de Costa y no sé cuánto es Daniel Pino, el que hizo ese desarrollo. El que lo empezó, sí, el que es, desde que está, es Ezequiel Ordeo. Ah, mirá. Desde el 2015 que arrancó la bodega. Ahí nombraste una variedad que me interesa mucho, tu opinión, que yo trabajaba con una persona, con Máximo, que le encantaba el Pinot Noir y me hacía tomar Pinot Noir y me encantó, me fue gustando mucho, era como, ¿dónde lo ubicas al Pinot Noir en el sentido de, bueno, con una comida y también en el mercado argentino? Bueno, mirá, para entender el Pinot Noir, el vino más caro del mundo es un Pinot Noir, así que estás hablando de el top, top, top. En Argentina quizás nunca se desarrolló tanto porque al Pinot Noir le gusta el frío y en Argentina la gran viticultura o la mayor cantidad está en zonas desérticas, mucho sol, te tenés que ir a las alturas del Valle Duco o al sur patagónico para encontrar Pinot Noir, ponele de estilo internacional, si querés, o no de estilo, sino de nivel cualitativo como el de Francia, como el de algunos chilenos, como el de algunos de Nueva Zelanda. ¿Quién es el Pinot Noir el tinto más hoy elegante? ¿Con qué va bárbaro? ¿Con? A ver, las pastas y tal pasto, ¿an hongos? Y un Pinot Noir te morís. Claro. Una de las mejores cosas que te fue a pasar. Justo comí con hongos y tuvieron la gentileza, me abrieron un vinazo que lamento no acordarme cuál. No, me dijeron vamos a abrir este vino para con vos y bueno, no me acuerdo. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Ahí tenés que sacar foto, oléate. Sí, pero se me pasó lo de la foto. Y saqué foto de todo y me olvidé del vino. Una cosa de locos. Bueno, cuando vayamos, no, te puedo asegurar que le vamos a sacar foto. No, pero yo quiero ir con vos y con Pedro y grabo esa, grabo para siempre esa charla, ¿entendés? Olvidate. Va a estar bueno. Me encanta el Pinot Noir. Si tú tuvieras que jugar por uno argentino, ¿cuál es de Kiss? Bueno, mirá, a ver, el Otronia este tiene dos vinos. Tiene uno que se llama 45 Rugentes, que viene a ser un poquito más económico porque estás hablando de vinos de alta gama porque son lugores extremos y partidas limitadas y después tienen uno que sale de un solo bloque, si querés, o una sola parcela que se llama Otronia. Así que por ahí tenés. No son tantos los Pinot Noir, pero ponele, Mariana y Paola en Arrutini a su Pinot Noir muy lindo, va a hacer varios Pinot Noir. Pero es otro de los senores que le encanta el Pinot Noir. También le encanta cómo se llama el amor de él es el, ¿cómo se llama? El Merlot. El Merlot. ¿Perdón? Sí, el Merlot. El Merlot. El Merlot. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, el Merlotero también. Sí, totalmente. Escúchame, bueno, porque me encantó ese. Ahí nombraste otra variedad que también que dijiste está de moda, el Cabernet Frank. ¿Cómo viene eso en la Argentina? Y a ver, desde que vigilo se sacó 100 puntos con un Cabernet Frank cuando recién en Argentina estaba inaugurando ese nivel de scoring, si querés, la verdad que puso la variedad sobre el tapete, una variedad que siempre se usó para blends. Entonces empezaron a pulular. Claro, de los que pululan no todos están tan buenos, pero la verdad que es una variedad que demuestra la diversidad y en el buen sentido y es una variedad que a nivel varietal no sea tanto en todo el mundo, con lo cual refleja muy bien la variedad y tenés hoy por hoy tenés algunos vinos que realmente son reconocidos en el mundo de Cabernet Frank. Así que diría que después de Malbec muy lejos, ¿no? Porque estamos hablando de 47.000 hectáreas de Malbec contra 2.000 de Cabernet Frank. Claro, te iba a decir eso, no hay extensión de tierras de producción. No, a ver, no son comparables desde el potencial, ¿no? Pero sí, sí, se puede decir que el Cabernet Frank supo interpretar muy bien este gran atributo de la Argentina vitivinícola que es la diversidad y la refleja muy bien. Claro. Te quiero preguntar, vos hablabas hoy de privilegios y obviamente que cuando vas y viajás, hay una cosa que dijiste, calificaste perfecto en el principio de la conversación que fue decir, el vino tiene como su clímax, ¿no? Es decir, es un estado propio de, o sea, Mendoza en particular, es decir, es una provincia buscada por los extranjeros, bueno, de hecho, muchas de las empresas de bodegas son extranjeras, pero te quiero decir, no está metida en el mundo argentino, pareciera como el mundo de la industria del vino, pareciera como algo que fuera de la Argentina, ¿no? De los problemas de la Argentina. Quería que te desplaces un poquito en eso y hablaste de tus privilegios, ¿dónde viajás? ¿Dónde te invitan? Por ejemplo, ¿cuáles son los lugares que vos decís? Una vez yo hablaba con Guillermo Salatino, íbamos en un avión y me decía, Macu, nos habían invitado a Mar del Plata, digamos, pero yo lo que siempre digo es que gracias por esta profesión que me llevó a todos lados. En ese caso íbamos a Mar del Plata pero yo iba con Salata y íbamos conversando. ¿Cuáles son tus privilegios? Bueno, a ver, tiene que ver con esto de haber elegido algo que me apasiona que es acompañar al vino desde la comunicación y la verdad que Mendoza ha evolucionado de una manera impresionante. Por eso la guía de Michelin, la famosa guía de Michelin, no solo analiza Restaurante de Buenos Aires sino también de Mendoza. No es casualidad, ¿entendés? No está en Córdoba, no está en Río Negro, no está en San Juan, no está en La Rioja tampoco, no está en el Chaco donde nací yo, está Mendoza. Ah, eso es chaqueño, no sabía que eras chaqueño, mirá. Y eso es el vino, Macu, o sea, el vino realmente puso a Mendoza al nivel, en muchos aspectos, porque sí, no deja de ser Argentina, pero en muchos aspectos a Mendoza es del primer mundo. Y en mi caso viajo todo el tiempo a Mendoza, a veces me toca, el año pasado fui con la gente de Yandona, París, a una feria de Change Now, de cambio climático, súper interesante, o sea, el hecho de acompañar a las bodegas en este desarrollo, en esta evolución y hacer las cosas más o menos bien te permite, nada, que te tengan ahí en cuenta cada vez que haya que contar algo para amplificar el mensaje y yo me siento privilegiado porque, nada, haciendo mi trabajo, como decimos ¿qué te parece? con Rolo, con María, con Tato, con todo mi peor sería trabajar, ¿entendés? Así que, somos afortunados. Escuchame, ahora tengo, ahora sé que tengo tres amigos, seguramente tendré más, pero tres amigos chaqueños, vos, Milo Lockett, y Cristian Fuster, el neurocirujano, para mí una gran eminencia de la Argentina, de Charata, ¿eh? ¿Cómo es? Sí, de Charata. Escuchame, bueno, por lo menos de los tres dos son eminencias, el otro es un ladri como yo. No, los tres, los tres, los tres, vos tenés que conocer a Cristian, Cristian es una maravilla, chaqueño, es un amigazo, bueno, cuando la operó a, él la operó a Cristina del hematoma subdural, ¿te acordás lo que tuvo Maradona? mirá, ah, fue él, sí, claro, mirá, mirá. Claro, claro, Cristian, Cristian, que fue la primer, es el mérito de medalla de honor Domingo Faustino Sarmiento, con la presencia de Cristina en el Congreso, es el único, la única medalla de honor de la Argentina entregada por una presidenta, en este caso, presidenta, ¿no? Wow. Y tenía, Cristian creo que tenía 37, 38 años, son grosos los chaqueños, ¿eh? Mirá, mirá vos, mirá vos, qué grande, debe ser, algo en la tierra debe haber, además de calor. te lo tengo que presentar, te va a encantar conocer a Cristian, que aparte es una, primero perfil bajísimo, pero ahora ha mostrado, se ha presentado en alguna, en algunas entrevistas de televisión, pero antes no lo hacía. Dale, será un placer. Así que bueno, y de acá a fin de año, ¿cuál, me encantó lo del streaming que van a hacer de, pasa todo por ahí ahora, me encantó lo del streaming de vinos que vas a hacer. ¿Dónde tienen el estudio? ¿Dónde va a ser eso? Mirá, One Explorers se va a transmitir desde San Isidro, cerca de Marques y Panamericana. Armamos un mini estudio, porque, nada, es clave, es como si fuera un estudio de televisión, nada más que transmitir por YouTube, entonces, hoy por hoy, obvio, obvio, te permite, te permite que, nada, se junten algunos locos y, y hagan algo, así que va a estar bueno. Qué bueno, Fabricio, te felicito, seguís en la radio, ¿qué horario estás en mi tren? Miércoles y viernes en Encendidos, de una a cuatro de la tarde estamos ahora. De una a cuatro de la tarde, perfecto. Bueno, decirte que siempre con gran admiración y gracias por, sos muy generoso aparte, por otro lado, quiero que la gente sepa eso, que sos un tipo súper generoso y buena gente y un gran entendido del vino. Pero pará, te hago la última pregunta, hablame del, bueno, de Maradona y de Messi, hablame del Malbec, argentino. Bien, bueno, a ver, el Malbec es un vino que nos distingue, de vuelta, no es el mejor vino del mundo, ahí es donde se diferencia con Messi de esto, ¿no? Messi sí es el mejor jugador del mundo, a pesar de que ahora ya esté poniéndose más grande, pero no hay duda de eso. En cambio, el Malbec, ¿sí? El Malbec tiene una característica diferencial, lógicamente, y es el único vino que se asocia a un país, con lo cual, eso es una gran oportunidad que tenemos. Lo único que nos falta es hacerlo más conocido, y eso es compartirlo más y contarlo más, nada más. Claro, totalmente. Me quedo con algo que acabás de decir de Messi, a pesar de que ya está en sus últimos años, lo genial de Messi es que casi en su final de carrera fue campeón del mundo, eso es cuidarse. Olvidate, es un ejemplo, realmente, realmente, aunque él no quiera ser ejemplo, lo es, y es un gran ejemplo, para todos. Totalmente, no es que tenía 27, 28 años y salió campeón del mundo, tenía 35, un genio. No, no, impresionante. Fabricio, Fabricio querido, te mando un abrazo, gracias por esta charla, como siempre, te agradezco muchísimo. Un placer, Marco, y nos vemos acá en la de Jesús o en Campana. Cuando vos me digas, sí, es más, te voy a hacer una invitación, cuando vayamos a Campana, te voy a invitar a dormir en el Windham, le voy a decir a mis amigos si nos quedamos ahí para no manejar demasiado si tomamos un poquito. Si no, la nana no me va a dejar ir, porque me va a decir, no, o la invitás, o la invitás, si tengo una sorpresa, nos quedamos a dormir. Tomando un abrazo. Chao. Gracias. Chao, Fabricio, gracias, adiós. Chao, chao.